Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos cómo se calcula el interés simple, con un ejemplo resuelto paso a paso. Así que, si esto te interesa, ¡comencemos! La fórmula para calcular el interés simple es Interés es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. El interés es el valor adicional que se paga en una transacción después de un tiempo. El capital es el valor que inicia la transacción. Por ejemplo, puede ser la cantidad de dinero que se presta o la cantidad de dinero que se invierte. La tasa de interés es el porcentaje con el cual el dinero está trabajando. Y finalmente, el tiempo es la duración de la transacción. Pero vamos con un ejercicio para entender mucho mejor esto. El enunciado nos dice ¿Cuál es el interés simple que ganan 900 dólares en un año si se prestan al 3% mensual? ¡Genial! Ya tenemos todos los datos para comenzar a trabajar. Así que, empecemos por extraerlos. El enunciado nos dice que el capital es de 900 dólares. Que la tasa de interés es del 3% mensual. Y finalmente, que el tiempo son 12 meses. Sé que el enunciado nos dijo que el tiempo era un año. Pero ya que la tasa de interés es mensual, el tiempo debe expresarse en meses. Recuérdenlo, el tiempo y la tasa de interés siempre deben coincidir en su forma de expresar los periodos. Ahora solo debemos reemplazar los datos en la fórmula de donde obtenemos que los intereses son iguales a 900 por el 3% por 12. La propiedad conmutativa de la multiplicación nos dice que el orden de los factores no altera el producto. Así que puedes multiplicar en el orden que quieras. Yo multiplicaré primero 3% por 12, lo que me da como resultado 36%. Así que ahora los intereses son iguales a 900 por 36%. Y el resultado de esta multiplicación me da como resultado 324. Usemos la calculadora para corroborar 900 por 36%. Y como podemos ver, nos da los 324. Y ya podemos dar respuesta a este ejercicio. El interés simple generado por ese préstamo es de 324 dólares. Ahora, si el video te ayudó, no te vayas sin dar like, comentar otros temas de los cuales te gustaría ver contenido, suscribirte dando clic en el círculo del centro de la pantalla, y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.